Conversamos con la profesora Sandra Schaffer, es la rectora del Instituto Superior de Informática y Administración. Carreras terciarias, no universitarias y todavía hay tiempo para inscribirse. Por supuesto, con todas las carreras, una buena matrícula para este 2015 y estamos esperando aún que aquellos que no han decidido que tomen sus propias decisiones. Recordemos entonces cuál es la propuesta educativa. Cinco carreras, cinco tecnicaturas del nivel superior, no universitario, tecnicatura superior en comercio exterior, en marketing y comercialización, en diseño gráfico computarizado, en técnico en informática administrativa y en administración de empresas y sistemas. ¿Cómo era perspectiva laboral para el egresado? Bueno, la perspectiva laboral, nosotros tenemos la trayectoria educativa, comienza en el instituto y aún a pesar de que ellos egresan, vamos focalizando su atención si consiguieron sus puestos laborales, si cumplen con el perfil profesional, para tener una visión global y un seguimiento del alumno aún después que ha egresado de la institución. ¿Tecnicaturas de cuántos años y si es posible una articulación? Tecnicaturas de tres años, con una tesis final y hay una articulación con universidades, que si bien nuestra institución no tiene convenio, muchos alumnos ya lo están haciendo con otras universidades. ¿Qué esperan de estos alumnos, Sandra? Bueno, brindar a corrientes profesionales de primera para mejorar la calidad educativa, mejorar el servicio, que se termine el exceso de burocracia y que nuestros egresados puedan dar fe de lo que hace falta en corrientes. ¿Todavía hay tiempo para escribir? Todavía hay tiempo para escribir, estamos esperando.